Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente, así amanece Venezuela. Caiga quien caiga. Hoy es jueves 10 de marzo. Avanza el mes de marzo. Como siempre estaremos en el canal de YouTube Factores de Poder. A cargo de la dirección de Patricia Poleo. La producción de Roberto Betancur y quien te habla Ángel Monagas. Me encuentras también en Twitter, Instagram y TikTok como arroba ángelmonagas. Mi whatsapp 561-379-5254. Por los interesados. Y también estamos, por supuesto, en todas las redes y en todas las plataformas. Spotify, SoundCloud, Spreaker, los podcast de Google, de Apple. Ahí estamos nosotros. Saludos también a la gente de Avila Radio Online.com. Y por supuesto también a la gente que nos ve y nos oye a través de Instagram. Saludos. Bueno, hoy el tema luce como hasta como fastidioso hablar del tema. Pero ciertamente hay varios hechos que están a la luz pública y hay todo un debate acerca de si Estados Unidos actuó bien, el gobierno de los Estados Unidos o actuó mal. Déjenme decirle que los gobiernos tienen un compromiso con sus ciudadanos, con los que los eligieron y son soberanos los estados para buscar el beneficio de su gente. Quien no entiende eso está equivocado de campo. La política tiene reglas duras, inflexibles. Algunas veces porque no hasta inhumanas, pero son reglas al fin y al cabo. Estados Unidos tiene una estrategia frente al avance de Putin. Avance que no es improvisado. Aquí mucha gente no termina de entender a algunos actores de la política internacional y son, vamos a decir así, bien estúpidos al subestimar a los enemigos. Decía Sun Tzu en el arte de la guerra, no es no des una batalla que no esté seguro de ganar y eso pensó Putin. Putin tiene años preparando todas estas acciones y evidentemente que los Estados Unidos está viendo el más allá. O sea, la gente cree que el problema de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela y Marco Rubio, el senador, evidentemente desinformado de otras situaciones, dice que bueno, que PDVSA no sirve, que PDVSA es una chatarra. ¿Cuál es el negocio? PDVSA ciertamente está destruida, pero con dinero todo se puede. PDVSA quizá estamos viendo, fíjense bien, porque todo lo que dijimos el viernes en nuestra columna se cumplió. Todo, absolutamente todo. No previmos, por supuesto, el encuentro, pero hablamos de los temas que allí se trataron y que hoy son del dominio público. Estamos en presencia de una variante en el chavismo. Una variante que puede ser bien interpretada o mal interpretada. El problema no es si el chavismo tiene moral o no. Para mí los líderes del chavismo no la tienen, pero estamos a las puertas de una privatización de lo que queda de PDVSA. Y en eso está montado o están montados grupos económicos representados por Chevron. Yo no soy experto petrolero, pero evidentemente que la industria petrolera, mientras esté en manos de este régimen, no va a echar para adelante. Y además de eso, hay que entender la geopolítica mundial. ¿Qué está pasando en América? En América hay un avance importantísimo de Putin. Si bien Argentina no está 100% cuadrado, hay visto favorable de quienes dirigen actualmente a Argentina hacia Putin. Putin, pudiéramos decir que están dentro de ese grupo llamado el foro de Sao Paulo. Brasil, que es una cosa insólita, el coloso de América cuadrado con Putin. Le da la razón a Putin. Bolivia, evidentemente un país comunista. Paraguay es muy poco. Uruguay tiene sectores a favor de Putin. Una opinión pública dividida, muy dividida. Chile no está a favor de Putin, pero ya va a entrar en ejercicio un gobierno de izquierda con comunistas que van al gobierno. Entonces pareciera que la balanza se está inclinando. Colombia está a punto de ganar un comunista disfrazado ahora de otra cosa, pero comunista al fin fue guerrillero por el señor Gustavo Petro. Eso es un problema de Colombia si lo elige, no, pero eso está pasando. Y por supuesto Venezuela cuadrada con Putin. Además de eso, el salvador, quien no solamente es que está con Putin, sino que está cuestionando la moral de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, Nicaragua. Y por supuesto, como decir, la guinda es Cuba, la dictadura cubana. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que representa Venezuela desde el punto de vista geopolítica? No estamos evaluando el tema petrolero, que pudiéramos hacer consideraciones del tema petrolero del gas. Entonces salen por allá Alberta, Canadá. Mira, nosotros le podemos. Es que el problema no es petróleo. No han entendido lo que está pasando hoy en día en la política mundial. ¿Por qué creen ustedes que bloquearon la señal de RT? Porque la política mundial, el primer paso es el poder de influencia de un país en otro. Y eso lo ha hecho Putin con antelación. Putin es comunista. Es un hombre heredero. Sueña con la Unión Soviética, pero que tiene ya multimillonario. Ahorita se le está atribuyendo incluso un romance con Pamela Anderson. Se la busca fea, pues. Entonces, ¿ustedes creen que realmente las sanciones van a doblegar a este hombre? ¿Ustedes creen eso de verdad? De verdad, tienen que jugar pegadito, pegadito a la pared, pegadito a la pared, porque este hombre sabe lo que está haciendo. Evidentemente que sabe lo que está haciendo. Si lo siguen sojuzgando, va a pasar eso. Entonces, Guaidó es un accidente. Guaidó no tiene liderazgo. Y los Estados Unidos lo saben. Habían algunos que decían que Guaidó es el hombre de los Estados Unidos. No, Guaidó representó un interés de Estados Unidos durante un tiempo. Las cosas cambian. El panorama cambia. Déjenme cuadrar aquí una cosita. Disculpen ustedes. Y hoy en día estamos observando este panorama. En una intervención que le hicieron en el Senado de los Estados Unidos, la señora representante del gobierno de los Estados Unidos, que vino sobre la comisión que vino a Venezuela, dice, reconocemos el liderazgo de Guaidó. No tiene ningún liderazgo. Guaidó sale, es un cero a la izquierda en Venezuela. No mueve más. Perdió el liderazgo que tenía. Ah, bueno. Dentro de lo poquito que tiene el G4, ahora G3, que no llega al 3%, Guaidó destaca. Pero a la par, incluso en números de rechazo tan similares a los de Nicolás. Sí, no se asombre. Tan similares a los de Nicolás. Y en paralelo a todo esto, que yo no sé en qué terminará, dentro del chavismo se están dando algunas situaciones, vamos a decir, de cambio. Nosotros sabemos que eso pudiera ser un disfraje. Allí mandan dos, tres. Pero eso se está dando. Cuidado. Algunos dicen, no, mira, que está pasando lo mismo que en China. Pero es que Venezuela no es China. Pero yo sé que ellos tienen el intento. Son muy críticos en sus reuniones, aunque después salen con la boca cerrada. Pero dentro del chavismo se está dando un fenómeno que nosotros no podemos menospreciar. Precisamente tenemos 23 años de este régimen por menospreciar, por soslayar lo que está pasando o lo que representa el chavismo. Así como a de Rómulo hizo a de a imagen y semejanza del venezolano, por eso a de tuvo tanto poder. Qué es lo que le gusta al venezolano? No, qué es lo mejor? Qué es lo que le gusta? Qué es lo que no le gusta? Bueno, el chavismo está intentando eso. El problema es que el resultado de ellos es muy malo, porque evidentemente que la situación económica en Venezuela no da para defender al chavismo. Y por eso se destruyeron una nación, destruyeron un país, pero no que esa destrucción no venía. Esa destrucción venía porque aquí los partidos adeco país se encargaron también de destruir el país, pero no al nivel tan acelerado como lo han hecho estos que llegaron para resolver y lo hicieron peor. Entonces el país se debate en un dilema. Y los Estados Unidos está claro quién es el que realmente gobierna Maduro con quién se van a entender ellos con Maduro? Ah, sí, Guaidó, tú eres el presidente, tú eres la pepa, el queso y tal, pero el papá de los helados en Venezuela es Maduro, nos guste o no nos guste. Usted puede decir lo que quiera, pero ese es el presidente de verdad. Lo demás es un parapeto, es un gobierno de Internet, tanto la asamblea como es. Ah, ciertamente el chavismo ha acabado con las arcas, la corrupción ha llegado a niveles siderales, pero es que qué ha hecho el G4? Yo le vuelvo a preguntar a la gente después de después de tres años de Guaidó en el poder. Usted cree que está más cerca o más lejos de la libertad? Ha mejorado su calidad de vida en Venezuela después de este parapeto de Guaidó? No. Y hay casos de corrupción más pequeños porque tienen menos poder, pero parece increíble. En menos tiempo, proporcionalmente han robado tanto o más que la revolución. Allá hay 298 millones de dólares que todavía no explican. Pregúntenos a nosotros los venezolanos en el exterior en qué nos ha ayudado el internato, o sea, el gobierno de Internet. Si se maneja o no se maneja como una mafia también, donde solo un grupito se fortalece. Y eso también lo está viendo el G3 fuera de voluntad popular por la mano de Leopoldo. Por eso es que ellos le avisaron a los partidos y el asombro es las declaraciones de. De. Vecchio que dice que ellos se enteraron de la reunión cuando estaban aterrizando los tipos en Caracas. O sea, Guaidó fue sorprendido. Por ahí anda una periodista diciendo que Guaidó sabía mentira, no sabía y no sabía porque Guaidó no le interesa en ese aspecto al gobierno de los Estados Unidos, porque ellos tienen que agarrar el toro por los cuernos y geopolíticamente a ellos les interesa captar a Nicolás Maduro. Pero ya Guaidó lo tienen amarrado, ustedes saben por dónde. Chito, y si hablas mucho, te sacamos los expedientes. Lo tienen amarrado. Es así. La política internacional es dura, durísima. No hay sangre. Es un cuchillo de acero inoxidable. Te chusean y no botas ni sangre. Pero es así y no podemos culpar a un gobierno por defender los intereses de sus ciudadanos, el tema petrolero, el tema geopolítico. Que no lo hagan los que dicen representarnos a nosotros. Eso es otra cosa. Eso es otra situación. Y bueno, los hechos hoy en día, fíjense lo que dice Diosdado en caiga quien caiga punto en el chavismo dividido. O sea, así como hay dentro de la oposición quienes no están de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos, dentro del chavismo igual hay quienes dicen oye, vamos a resolver el problema de las sanciones. Pero hay otros que dicen que no, que no les interesa. ¿Por qué no le interesa a Diosdado el acercamiento con Estados Unidos? Simple. Ni a Diosdado, ni a Reverol. Porque mira, los ganchos. Maduro va a pedir por su gente, por sus hijos, por su sobrino político. Va a pedir Maduro a la chiquita por Diosdado. No hay, no hay. Entonces hay miedos también en el chavismo en torno a este resultado. Pero el pragmatismo se impone. Y como dice aquella frase o refrán, el amor y el interés fueron al campo un día, al campo de batalla. Más pudo el interés que el amor que te tenía. Y vamos a ver los titulares de la prensa. Titulares. Los titulares de la poquita prensa impresa que existe. El nacional, el nacional se va con la liberación de dos presos. El primer resultado concreto del acercamiento de Washington. Y quedan otros. Entonces, Estados Unidos no va a decir nada que pueda comprometer la situación de estos presos. Porque en Estados Unidos, un preso es importante. En Venezuela tenemos 300. Y cuántas veces ha abogado Guaidó por ello. O el G3 o el G4. Never in the life. Maduro pide a Putin que descongele depósitos en bancos rusos. A bueno, porque amor con hambre no dura. ¿Quieres amor? Dame muestra de amor. Así de sencillo. Y bueno, sigue la eliminación del manejo de la gasolina subsidiada. Y viene otra mafia, la de la gasolina en dólares. Gobierno interino de Guaidó ratificó disposición de retomar cuanto antes el diálogo de México. Pero Diosdado dice, ¿cuál diálogo? Si aquí nadie ha planteado que va a regresar el diálogo de México. Eso es un capítulo cerrado. Así lo dijo Diosdado. Véanlo acá. Chavismo dividido en torno a los resultados del encuentro maduro-Diosdado. Y por aquí tengo las declaraciones de Diosdado. Y se las voy a buscar para que lo escuchen. Yo no estoy inventando nada. Escuchen lo que dice el número. El number two. ¿Quién dijo que vamos para México? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacan eso? ¿Cuál es la fuente que dice este señor que es de la ONU? Para decir que el diálogo... ¿De dónde sacaron esto? ¿Ustedes escucharon al presidente hablar algo de México en Lula? ¿De dónde sacan eso? ¿Quién es el interesado en esto? México cumplió una etapa y el presidente Maduro ha sido muy claro en el tema de México. Muy claro. Quien rompió eso, no fuimos nosotros. Quien rompió que Venezuela fuese un suplidor de energía, de petróleo, en este caso Estados Unidos, pero seguro no fuimos nosotros. No vean para acá. Ni la ONU tiene que meterse en eso. ¿Ves? Es la misma ONU que ha cerrado los ojos a lo que ha pasado en Israel, en Palestina, a lo que pasa en Don Baja. Tiene ocho años. Es esa misma ONU. Pues son metiches. Nadie los ha invitado. Nadie los ha invitado a esto. Yo no he escuchado a nadie que haya dicho o hablado de México. El presidente Nicolás Maduro, que es el que dirige constitucionalmente las relaciones exteriores de Venezuela, no ha nombrado el tema. Ustedes saben, vienen de salido. ¿A qué es lo que quieren? ¿Cuál es el cuento? A ver, ¿por qué no le hablan claro al mundo? ¿Algún gallo tapado tienen ahí? ¿Alguna maniobra tienen ahí? Pero, presidente, ese tema, no nos toca. La maniobra, quien la tiene, es personas como él que son temerosas de que vuelva a algún acuerdo con la DEA, con el Departamento del Tesoro. El miedo es libre, yo dado. Pero fíjense ustedes que hay una contradicción en la oposición, y tengo varios días diciéndolo, ¿no? Observen ustedes, ya les voy a buscar la declaración, para que vean ustedes la contradicción que se da en la oposición. Déjenme ver si la consigo acá. Delsa Solórzano, fíjense lo que dice. La verdad es que yo siempre estoy en la calle. Siempre estoy manifestando, siempre que se puede. Estar en la calle hoy es muy no obligatorio. Miren esta ceja, por eso costó billete. Hoy es uno de los hermanos ucranianos, en el medio de una guerra, de una invasión criminal ordenada por Putin desde Rusia, y tengo que decirlo, esto es consecuencia de un mundo que fue indiferente frente a Putin. Hoy esperamos que ese mundo no sea indiferente frente a Maduro. Y hoy esperamos que el planeta entienda que así como durante mucho tiempo hicieron negocios con Putin y lo que hicieron fue fortalecer al dictador de Rusia, y hoy eso tiene su tentáculo en Ucrania y en Europa, que hacer negocios con Maduro es también mancharse las manos de sangre. Hacer negocios con Maduro es mancharse las manos de sangre. Fíjense la contradicción de Elsa Solórzana, bien arregladita. Y entonces, ¿por qué la matazón de que vuelva el diálogo con México? Porque si es mancharse las manos de sangre, dialogar con Maduro, el gobierno de Estados Unidos, también mucho peor es que venezolanos le den beligerancia a una dictadura. Digo yo, yo soy muy cabezón, pero soy muy bruto a veces, ¿no? O sea, no entendí esa postura. No entendí esa postura. Y dice que el mundo ha sido indiferente ante Putin y después, pero es que en Venezuela los primeros indiferentes son ellos. Ahí están llamando una cosa con musiquita, con tal, o sea, allí tenemos 300 presos políticos y que han hecho por los presos. Ahí está Roland Carreño preso, independientemente de las consideraciones morales del tipo. ¿Se dan cuenta las contradicciones de esto que llaman oposición? Por eso es que estamos como estamos. No podemos estar mejor. El 2001, el 2001 nos dice Estados Unidos quiere más conversas con el Ejecutivo Criollo. También lo dijimos nosotros. Esto no se agota en una conversación, ni en dos, ni en tres. Esto va a llevar un proceso. Ayer, por cierto, fue la protesta de los jubilados. ¿Cómo estuvo? Floja. Era para que el país entero se volcara hacia las calles, a pedir otro modelo económico. Porque los jubilados en Venezuela están en la miseria. Y aquí estos jubilados protestan por pensiones de hambre. 2001. El diario, por supuesto, del régimen. Últimas noticias. La guerra mundial ya empezó y es económica. Y Maduro, imagínense, advirtió de la conflagración nuclear. Ahí tienen ustedes, pues, para que se den con furia. Por su parte, la prensa de Lara señala, ajuste de sueldo entra en vigencia el 15 de marzo. Y aquí están los pensionados y jubilados exigen un pago justo. Vuelvo y repito, el tema no es la cantidad. El problema de Venezuela es el modelo. Pero, porque les ponen a mil dólares, entonces las cosas aumentan a mil dólares. Y cerramos los impresos con el periodiquito. Seguirán acercamientos por acuerdo energético. Pero, no es solamente un tema energético. No es solamente un tema energético. Ah, bueno, no. Y cerramos con el diario deportivo. Y bueno, el Real Madrid, una cosa insólita. Perdió la apuesta, de verdad. Le ganó ayer al PSG. Oye, Messi está empabado, chico. De verdad. Bueno. Pero así es el fútbol. Unos ganan y otros pierden. Del diario tal cual. Del diario tal cual. Seguimos, por supuesto, como siempre. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Por cierto, que en breve vamos a otro cambio horario. Y ahora vamos a salir a las 8 de la mañana, tanto en Venezuela como acá en Miami. Pensionados y jubilados exigen que la pensión se homologue a la canasta básica. ¿Ven? ¿Por qué una guerra a 10.000 kilómetros te hará pagar más en la panadería de la esquina? Simple. Ucrania es un gran proveedor de trigo. Y el pan se hace con trigo. Amén de la situación del transporte, ¿no? Ucrania presiona por cerrar ya su cielo tras bombardeo ruso de un hospital infantil. Coalición por los Derechos Humanos pide que liberaciones se incluyan a todos los presos políticos. Esa debe ser la actitud. Eso es lo que hay que exigirle a los Estados Unidos. Son defensores de la causa venezolana. Pidan por todos los presos políticos. Ahora, evidentemente que ellos piden por lo suyo. Allá si nosotros no defendemos lo nuestro. Tal cual, como siempre, mañana estaremos allí con nuestra columna. Y aquí está, Diosdado pone en duda el diálogo en México. Pero es un problema de Diosdado. Y a este le van a jalar las orejas más de lo que se le han jalado. Seguimos con la prensa. El Universal. Turquía reunirá a los ministros de exteriores de Rusia y Ucrania este jueves. Estados Unidos comparto un interés con Venezuela en mantener su ministro de energía. Gobierno espera elevar producción de crudo a dos millones de barril. ¿Cómo van a elevar a dos millones? Ellos dicen que 700 mil, pero la verdad no es esa. Ustedes saben que este gobierno de Maduro no se le puede creer ni al Padre Nuestro frente a la Basílica. Y si te lo dice arrodillado, menos. Bueno, por su parte, el portal Monitoreamos hable con esto, ¿no? No hubo avance para alto al fuego tras reunión de cancilleres de Rusia y Ucrania en Turquía. No hubo avance. O sea, la reunión que les mencioné no arrojó resultados. Y aquí está Diosdado Cabello poniendo en duda el regreso del diálogo en México. Algunos dicen, no, mira, van a liberar a Alex Saad. Eso no es tan fácil porque en este país hay leyes. En los Estados Unidos se cumple la ley y un presidente puede hacer muchas cosas, pero hay otras que no puede hacer. Aquí los presidentes no es como ocurre en Venezuela, que el presidente hace lo que le da la gana. Aquí no, aquí no. Aquí hay limitantes. Aquí hay limitantes y hay autonomía de poderes. Estados Unidos calificó como una señal alentador anuncio de Maduro de reanudar diálogo con Guaidó. O sea, aunque este dice una cosa, esta dice otra y la prensa dice otra. Pero me preguntaba ayer una persona. No, sí, el presidente puede indultar. El presidente de los Estados Unidos puede indultar. Pero hay momentos cuando no está imputado, cuando no está condenado. Hay situaciones que varían porque además que hay un régimen federal y se respeta la autonomía de los poderes. Seguimos con la prensa. El diario El Espectador de Caracas dice Foro Penal informa que aún quedan ocho presos políticos estadounidenses en el país. Estados Unidos pide a Venezuela suministro de petróleo a cambio de aliviar sanciones. No es solamente el tema petrolero. Maduro dice este año tenemos como meta llegar a los dos millones de barriles diarios. Y en eso me desperté. Oposición venezolana está dispuesta a retomar el diálogo en México entonces. Delsa, ¿cómo es la cosa? Conversar con Maduro es llenarse la mano de sangre. Pero ustedes están desesperados porque regrese México. Bueno, ya yo sé que la mano derecha de Ramos Alú está loco porque vuelva a lo de México. Por la rasca que se echó en el hotel lo iban hasta a votar. El hotel era una de las manos derechas de Ramos Alú. El gobierno pide incorporar a partidos minoritarios de oposición en negociación. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, este país ya no lo representa. La oposición ya no es solo representación de Un Nuevo Tiempo, PJ, Voluntad Popular y Primero Justicia. No. En números, ellos son tan minoritarios como los otros. Un poquito más, un poquito menos. Yo creo que ahí tiene que haber varias voces, varias voces. Seguimos con ustedes. Y fíjense, Estados Unidos sigue abierto a conversar sobre una amplia gama de temas con Nicolás Maduro. El caraboveño, por su parte, señala. Médicos siguen trabajando en medio de una situación crítica y dramática. Roland Carreño sigue preso. Maduro habla de la meta de los dos millones. Ejército chino promete tolerancia cero con actos separatistas en Taiwán. Esto está candela. Pero China es más prudente porque China tiene un mercado muy importante, que es el mercado de Occidente. Cámara baja de Estados Unidos aprueba paquete de gasto con 13.600 millones para Ucrania. Dinero. Diez guerrilleros del NN se desmovilizan en el sureste de Colombia. Biden y nuevo liderazgo surcoreano acuerdan cooperar ante amenazas norcoreanas. La declaración de Diosdado, que prácticamente es tendencia. Por su parte, el correo del Caroní, aquí está el drama. Jubilados y pensionados exigen a Maduro menos indolencia ante sus penurias por salarios míseros. Aquí están. De verdad que qué tristeza llegar a viejo. Bueno, llegar a viejo es triste. A viejo no. Llegar a viejo no porque la edad dorada. Ya yo estas canas que tengo no son regaladas. Tienen una parte bonita, agradable. La experiencia es preparar a tus hijos, a tus nietos y despedirte, por supuesto. Pero llegar como han llegado los jubilados y los pensionados a Venezuela a salarios de hambre, de miseria, con una red hospitalaria que no funciona, no tienen acceso a buena seguridad social. Es triste y lamentable. En cualquier país, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, por la poca asistencia y poco respeto incluso que hay hacia el pensionado. Mi solidaridad con todos los pensionados. Fíjense que llegó una época que un pensionado podía vivir en otro país con la pensión venezolana. Pero todo se derrumbó, como dice la canción de Emanuel. Por su parte, el periódico de Monagas tiene varias notas interesantes. Ella canta, muestra su desnudez y su demencia en una ciudad indiferente. El mundo es una selva donde sobreviven los más actos. Esta señora no pudo sobrevivir en Maturín. Y la gente pasa y no le para. Y eso pasa no solamente en Maturín, en muchas partes. Bolsas CLAS de la zona centro de Maturín, Estado de Monagas. Están saliendo piches en toda Venezuela. Están saliendo piches. Estados Unidos levantará sanciones al petróleo. Pero eso no está claro aún. La gente de Chevron está allí presionando para eso. Pero aquí hay una pregunta interesante en Maturín. ¿Por qué hay tantos locos locas en las calles de Maturín? Interesante. Concejales de Piar constataron condiciones del hospital de Aragua. En el estado de Monagas existe también una zona que se llama Aragua. Creo que no recuerdo el nombre exactamente, pero también se llama igual. Muere hombre. Por cierto, una triste noticia que recibió trasplante de corazón de cerdo. Por su parte, el diario Noti Espartano dice Morel Rodríguez inicia entrega de cestas alimentarias a funcionarios de la policía del estado de Nueva Esparta. Populismo. Populismo. Esto que hace este gobernador populista como buen adeco es señal de que el salario no les alcanza para comer. En eso es que tienen que preocuparse los gobernantes. En que los salarios le alcancen a la gente para hacer una compra medianamente decente. Bueno, esta es la mejor prueba. Y el populismo de este viejo. El nieto también es maneiro con su populismo barato, pero parece que ya no le sirve mucho. Por cierto, el diario La Nación destaca que el dueño de Traki compró el hotel Meliá Caracas. ¿Quién es el dueño de Traki? Ustedes saben quién es. Ahora, que haya comprado un hotel, está bien. ¿Cómo lo compró? Esa es la pregunta, si es dinero válido o no válido. Bueno, Traki vende bastante esa tienda en Venezuela. Pero este es un boliburgués. Un boliburgués. Y curiosamente entra y sale de Estados Unidos. El diario Frontera de Mérida. Vamos a ver el diario Frontera de Mérida. Dice, Mérida, pensionados rechazan ser tratados como delincuentes. Fíjense esto. Afirman que cultivos de brócoli y coliflor registran pérdida de hasta 70% en Mérida. La producción agrícola, amén de la matraca, vuelvo a decir, es asombroso. Es una vergüenza la matraca de la Guardia Nacional y de la policía en el camino. Me dijeron ayer que por lo menos en portuguesa el gobernador y el secretario de gobierno han sido duro con ese tema para impedir que haya alcabalas dentro de las ciudades. Pero en el resto del país, en las vías urbanas, eso es un dineral en dólares porque esa matraca ellos no aceptan bolívares. Por su parte, el pitazo trae esta declaración. Los Andes, jubilada, miren el drama de los jubilados. Sufro depresión y ansiedad y no puedo comprar mi tratamiento. En los tres estados andinos del país, Mérida, Táchira y Trujillo, salieron a protestar este 9 de marzo ayer. Los jubilados y pensionados de distintas instituciones públicas rechazaron el aumento del sueldo y de la pensión de 7 a 126 bolívares mensuales anunciados por el gobierno porque aseguran que igual no les alcanzará para sobrevivir. Es lo que yo les digo, les ponen mil dólares y no les va a alcanzar porque el problema es el modelo. Mi solidaridad con los jubilados. Para allá voy yo, para allá voy yo. El diario La Verdad, por su parte, hayan pista clandestina en Jesús María Semprun. Ese es el municipio que está pegado a la frontera. Aquí vive la narco guerrilla. Una vez le hicieron hasta un mercal para ello. ¿Cuál es el asunto? Si todo el mundo sabe que en Machique, en la Villa, toda ahí vive la narco guerrilla, están en el municipio de La Concepción, más abajo en el propio Maracaibo ya están en algunos mercados. ¿Cuál es el asombro? Pregunto yo. ¿De qué se asombra? Entonces en Machique, por allá otro loco de alcalde. Pero imagínense ustedes, como decía, como dice el Ruanan, qué tristeza ese pueblo que hasta el cura es loco. Eso pasa en Machique, en todos esos pueblos de la subregión Perijay y en el sur del lago. Los alcaldes del sur del lago por lo menos están haciendo un esfuerzo por mejorar su gestión. El diario Crítica 24 trae lo siguiente. Mira, aquí está. Consejos comunales y comunas en Maracaibo participaron en un taller de orientación para introducción de proyectos en el municipio Miranda del estado Zulia. Transformadores eléctricos, dolor de cabeza para la gente, ¿ves? Eso es un dolor de cabeza para la gente. Un transformador creo que vale no sé cuántos millones de dólares, ¿ves? Y está el alcalde haciendo un esfuerzo en Maracaibo. La gente tiene que bajarse de la mula para comprar sus transformadores. Increíble, pero cierto. Y por cierto, en Unión Radio hay esta nota. Fedenaga advierte que guerra en Ucrania compromete importación de ciertos rubros. Porque como les decía yo, el problema es que los fertilizantes, Ucrania y Rusia son los grandes productores de fertilizantes. Este miércoles, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, informó que algunos acuerdos establecidos con Rusia han quedado en stand-by ante el conflicto iniciado hace más de 12 días con Ucrania. Argumentó que aunque esta situación pudiera incidir sobre las áreas productivas, en Venezuela se siguen presentando escenarios preocupantes para los trabajadores, entre los cuales destacan la escasez de combustible, las ocupaciones ilegales e inseguridad. Armando Chacín, miércoles 11 de la mañana. Primero que el fertilizante que se está necesitando, se está utilizando en el país, viene de esos países que hoy en día están en guerra y que hacemos votos porque de alguna forma entran en paz. Por supuesto, lo más importante es que también el trigo que consumimos, y Venezuela es un país que de alguna forma demanda mucho trigo en pan y en pasta. Se lo dijimos, ahí tienen ustedes, los fertilizantes y el trigo, por eso es que a usted le va a costar más caro el pan. Entonces, caigaquiencaiga.net, trae además declaración de Diosdado, confirmado, Juan Guaidó se enteró de la negociación, gobierno de Estados Unidos y Maduro, cuando la delegación aterrizó en Caracas. Entonces todavía hay algunos que dicen, no, pero ellos reconocen a Guaidó como presidente, de los dientes para afuera. Le pudiéramos decir a Estados Unidos, si yo fuera a Guaidó, le dijera, no me quieras tanto, no me defiendas tanto. Por eso es que dicen que hay amores que matan. Pero vamos a escuchar alguno y a ver alguno de los videos. Miren, esto fue en el Senado de los Estados Unidos. Está la intervención en inglés con la traducción. El señor Marco Rubio le está preguntando a la secretaria Nulan, Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Escuchen lo que dice la mujer. Reconocemos su liderazgo en Venezuela. Y miren lo que le dice Marco Rubio. Lo reconocemos como presidente, le dice, esa no es la posición oficial. Entonces dice ella, sí, sí, sí es, pero sí, sí es allí a regañadientes. Allí están los hechos, no me creen a mí. Allí están los hechos, por si acaso. Y miren esto, un chistecito hoy jueves. ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, déjame paciencia, Padre Celestial. ¿Cómo vamos a ahorrar la economía de un país? Miren, vean y escuchen esto. Los que nos están escuchando por avilaradionline.com y por las plataformas de puramente audio. Escuchen. Que nos encontramos en la parroquia Carayaca, en la jornada agrícola, ayudando a nuestros productores con el plan que ha ingeniado nuestro presidente Nicolás Maduro. Ok, ordena tu chiva, ordena tu cabra. Y así lo ha apuntado. Ordena tu chiva, ordena tu cabra. Escuchen esto. Nuestro alcalde José Manuel Suárez, alcalde del municipio Vargas, donde estamos aquí con estos productores, entregándoles sus chivas a cada productor para que en su casa tengan directamente una leche sana y saludable para su familia. Yo tenía una chiva, o sea, imagínense, entonces tendríamos que tener 20 millones de chivas para que usted tenga leche en su casa. ¿Cómo va a mejorar el país con esta gente gobernando? ¿Cómo, cómo? Y bueno, el audio y el video de Dios dado ya lo colocamos. Aquí sigue el tema. Estamos esperando la postura del fiscal general sobre cinco expedientes en el estado de Zulia que demuestran la corrupción judicial. Si de verdad, Tarek Williams, si de verdad el fiscal, el inspector de tribunales están trabajando por adecentar el poder judicial, esperamos que así como ha destituido fiscales, conozca de esos cinco casos. Miren esta denuncia que están haciendo, que está haciendo el concejal Daniel Pone, insólito, en Maracaibo. Le quieren cobrar a la gente por un servicio que no prestan y si no lo pagan, miren lo que ocurre. Hoy es parte 8 de marzo, son las 7 y 45 de la noche. Me encuentro en la avenida 15G del conjunto residencial, la California, la municipal de la parroquia. Eso es Maracaibo, el concejal Daniel Pone. Aquí está, este es el abuso de hidrolagos. Hidrolagos obliga a las comunidades, al conjunto residencial, en este caso la California, a cobrarles lo que no le dan. Es decir, les quieren cobrar el agua que no le dan, pero aparte de eso, les rompe la infraestructura del servicio al edificio. Yo me pregunto, ingeniero Freddy Rodríguez, a cuenta de que la hidrológica rompe la infraestructura de los conjuntos residenciales. Bueno, Daniel, porque tú sabes que Freddy Rodríguez es un protegido del chavismo, porque su papá fue ministro de Energía. Y este es el funcionario más incapaz, pero siempre lo nombra una cosa. El culto, el culto a la a lo inservible, al abuso cada vez que ese señor está presidente de la hidrológica. Yo me recuerdo un presidente de la hidrológica que quiso hacer algo hace muchos años, un coronel, pero hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Bueno, seguimos, aquí está Juan Guaidó, dice, todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales hacia la transición. En medio del desprecio que le hicieron a Guaidó y tal, entonces le dicen, no, pero tenemos que ir hacia la transición, muchachos pagafos. Creen que van a ir hacia la... Maduro no va hacia la transición, mucho menos con esa oposición que tiene encabezada por ti. Parece que nada más que les interesa el dinero. Un duro tuit también del presidente de El Salvador, Bukele, que él dice que el gobierno de Estados Unidos decide quién es malo y quién es el bueno. Y también cuando el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo. Ahora es crítico de Estados Unidos desde que tiene un nuevo amor que es Putin. Y aquí por eso está advirtiendo el asesor de Joe Biden para América. Hay que evitar que El Salvador se vuelva otra Venezuela. Tarde piastes pajarito, diría Luis Herrera. Y aquí están los pensionados protestando. Venezuela, esa es la realidad de este país. Eso es lo que estamos aquí, nosotros protestando. Por un sueldo digno, por pensiones dignas. Y avanza señores, con ese aumento que hace... Bueno, señores, nosotros pues de esta manera llegamos al final del espacio por el día de hoy. Y las bendiciones del Padre Celestial acompañe a todos y cada uno. Recuerden que nosotros estamos acá. De lunes a viernes, 8 de la mañana, 9 de la mañana en Venezuela, a veces más temprano o más tarde. Pero ya viene el cambio de rango. Las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo si cada uno los acompañe, que los fortalezca. Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana. Y como siempre, que la fuerza los acompañe. Saludos también a la gente de AvilaRadioOnline.com y a todo el público del canal de YouTube Factores de Poder. También los que me ven a través de Net Noticias o caiga quien caiga CQC TV. Será hasta mañana. Feliz día para todos. Por hoy fue suficiente. Digo yo. No sé qué dice usted. Feliz día. No sé qué dice usted.